Y bueno que tal amigos, saludos, bienvenidos a mi canal de Mr. Mickey, es un gusto compartirles la Emily, yo sé que ya se las había subido anteriormente, pero últimamente le han hecho una nueva plantilla, por lo cual vale la pena mirarla otra vez. De antemano agradecerle al brother que ustedes ven en pantalla, él le ha avisado a mi amigo Mega y a mí para que viniéramos a hacerle un video nuevamente a la Emily, así que la dupla original que hizo el primer video se vuelve a juntar y hoy estamos desde el parque Jardín Los Olivos en Ciudad Futura, que también viene siendo un tipo cementerio, solo que un cementerio bastante bonito y es el fondo ideal para grabar un nuevo video. Por si lo llegan a ver en el título, el lema de la Emily es la frase demasiado perfecto para ser cierto. Ahora si nos vamos a meter de lleno con el video y comenzamos en el interior para dejar todo lo de afuera como el plato fuerte, ya que ha quedado bastante chula, seguramente varios ya la vieron en el video. En algunos videos en Facebook o en fotos, pero pues para que el que no lo haya visto no le quiero hacer spoiler todavía, así que pues hay cosas que aún no las mantiene, pero hay otras cosas que sí se las han ido retocando. Me recuerdo que en el primer video les hablé sobre algunos aspectos técnicos del modelo, sobre las generaciones de las costas, pero hoy casi no vamos a tocar ese tema. Nos vamos a centrar más que todo en los detalles y observamos la parte del tablero. Y lo que más resalta es el timón especial tipo deportivo que le han puesto, luego en el espejo vemos la frase de yo guía mi camino, tenemos el lema demasiado perfecto para ser cierto y más arriba el todas mienten. Que por cierto de esta frase se ha hecho bastante popular y un montón de buses que la han adoptado últimamente. Pensándolo bien no solamente en los buses sino que también en las costas, ya luego la puerta pues sigue manteniendo el builds que tenía en el primer video. Ahora sí llegamos a lo que es la parte del frente y empezamos a ver todos sus detalles, yo les voy a dejar una imagen que aún conservo de la primera vez para que ustedes vean algunos de los cambios y vayan haciendo la comparación. Lo que hace el Emily siempre sigue igual con la misma decoración, también podemos ver los espejos, siempre mantienen el mismo color con el logo de Toyota. Lo que en este momento que les estoy grabando el video no tiene son los turbos que vienen siendo los espejos más pequeños que van a la altura de la puerta. Viendo el parabrisas pues mantiene la frase de Prestige pero le han añadido este logo de Nike que se mira bastante bien. Más abajo vemos el respectivo ruta 6 y por cierto una curiosidad el código completo de la ruta es 6CF que por las iniciales yo intuyo que es de Ciudad Futura porque hace poco vi la otra ruta 6. Y tiene las iniciales BH que intuyo que es de Urbanización Villahermosa. Ahora nos encontramos con Goku y al principio se lo habían quitado el original que andaba, yo pensé que ya no se lo iban a volver a hacer pero le han hecho este otro mejor que tiene unos colores más llamativos. Luego ahora vemos la parte de la parrilla de los silvines, vemos que tiene la defensa, en el primer video no la tenía, no me recuerdo por qué motivo es que no se lo habían puesto todavía. Pero ahora pues ya sale con toda esta parte y se mira mucho mejor todo lo que es el frente en general. Más abajo vemos lo que es la barra LED, nuevamente observamos el Goku como les había mencionado y hace juego tanto con el azul de las franjas tipo tribales que tiene en las costillas como en las que van más abajo que son como unos rasgos tipo morado. Ya las van a ver en estos momentos. En esta nueva actualización le han dejado una temática full Dragon Ball, al lado de la puerta del motorista le han dejado todos los villanos por lo menos en las 3 sagas de Dragon Ball Z. Y de este otro lado donde van las puertas le han puesto pues a todos los que son los amigos. En esta esquina vemos al maestro Roshi, como siempre esta imagen se ha hecho bastante popular ese Roshi fumando. Luego vemos que incluso todas las franjas que yo les digo tipo tribales también se las modificaron, les hicieron otro diseño diferente. Por acá vemos al maestro Karim a la par de Yajirobe. Luego vemos en las ventanas las burbujas decoradas con una esfera del dragón cada una y en el techo la mítica frase Don't try to look like me que viene significando no intentes parecerte a mí. Vemos también su cola de pato, las aletas, en fin poco a poco la han ido mejorando aún más. Y por si ya no se recuerdan de las franjas anteriores les voy a dejar una imagen para que vean el cambio bastante significativo. Empezaban como unas tipo cartas de póker al inicio y luego el diseño continuaba a lo largo de la costilla. Ahora vamos a continuar viendo los demás personajes de Dragon Ball que le han pintado. Vemos por ahí a Chaos, Kaiosama, a Trunks del futuro. Desde este punto se miran bastante chulos los estribos, los rines cromados. Luego podemos apreciar el logo de Toyota en las nuevas franjas que todo el diseño va en torno a eso. En este otro lado tenemos el rostro de Picoro, luego tenemos a Gohan, bueno digo yo que es Gohan pero se parece bastante a Goku. Luego tenemos por acá el rostro de Vegeta, por acá lo pueden apreciar mucho mejor. Y tenemos a Buu o Majin Buu pero en la versión que es bueno. Luego en la esquina teníamos a Krillin, el famoso pelón de los seis puntitos. La verdad que le han dado un diseño bastante chulo a estas franjas pues es como lo que nosotros podríamos decir los rasgos en un bus. Pero pues en coaster con este morado pues resalta bastante. Luego ahora vamos a ver los que tiene del lado de la puerta que no se logra ver ahorita que está abierta. Luego tenemos los últimos dos personajes buenos en esta costilla y tenemos a la bruja Uranaibaba que es la hermana del maestro Rochi. Y por acá tenemos a Mister Satán, el peleador más fuerte de todo el mundo. Al inicio de lo que es la saga de Cell la verdad que cae mal, es bien castroso pero uno le va agarrando cariño y respeto a medida que va avanzando la serie. Sobre todo cuando se pone a vengar la muerte del perrito que le había agarrado cariño a Majin Buu. Pero pues ya no nos vamos a entretener en eso. Exactamente en este punto se mira una buena postal de lo que es el microbus y definitivamente ha sido un acierto venirlo a grabar a este lugar. Ya que en el primer video a pesar de que el centro de atención era el lacoster, estábamos sobre la calle principal, estaban carros pasando, la estaban lavando. Quieras o no pues no se miraba el fondo tan llamativo pero en este punto pues resalta bastante con lo que es la grama, lo que son las palmeras. Y lo más importante el amplio espacio que hay para grabar bien cada uno de los detalles del microbus. Ahora me vengo hacia el otro lado porque de esta otra costilla como ya les había mencionado están todos los villanos de Dragon Ball Z. Lo primero que nos encontramos es la burbuja decorada que dice All School o Vieja Escuela. Vemos en la esquina de la puerta que tiene esta imagen que por lo que estoy viendo según las facciones del rostro creo que son los el Junior. Luego por acá tenemos a Dabura, más acá tenemos al mago Babidi. Sigo avanzando y nos encontramos a los miembros de las fuerzas especiales Ginyu o por lo menos a dos de ellos. Este que está en medio es Rikun, por acá el que tiene como la vena saltada en la frente es el Capitán Ginyu, el que hace la técnica de cambio y al final pues se queda en una rana. Luego el viejito viene siendo el Dr. Hero o Maki Hero, el creador de los androides y de Cell, bueno que Cell también es un androide. Acá tenemos al androide 17 y el del final viene siendo el androide 16 que es el que queda descabezado y que no era tan malo al final. Se los he tratado de ir mostrando algo despacio para que tengan tiempo aquellos que lo quieran hacer para el juego de sacarles las respectivas capturas. Observamos nuevamente el logo del Toyota, vemos parte también de lo que es el ring cromado y por ahí logramos ver lo que es el escape con su respectiva bazooka. Cuando les suba el recorrido van a escuchar pues que truena bastante bien pero no con un ruido excesivo porque una cosa es tener bazooka y otra cosa es que le dejen el escape libre. Y hay varios que les dejan las dos cosas. Ahora vemos los tres villanos principales, Cell, Majin Bumalo y por supuesto del villano que no se aburren todavía que es Freezer. Cada vez van haciendo nuevas sagas y siempre lo incluyen. Y por acá donde antes tenía la imagen del Black Freezer tiene esta nueva que es de la fusión de Goku con Vegeta. Que por lo que estoy viendo es según el método de la danza por lo cual creo que es la transformación de Gogeta. Si fuera la de Vegito tendrían los arcillos Potara pero no es el caso. Por acá vamos a seguir viendo nuevamente lo que es la frase, las demás burbujas decoradas. Y antes de ir terminando quiero mostrarles esta otra ilustración que le han puesto en esta ventana. Se mira bastante bien con ese diseño de vinil que le han dado, o sea el estilo. Por acá terminamos de ver lo que es la burbuja decorada que dice Old School. Y en la puerta se logran ver los agujeros donde saben ir los turbos. Que más adelante les voy a dejar una imagen y un pequeño video para que lo vean finalmente. Otra cosa que le de falta a la coster son los capuchones. También les voy a dejar la respectiva imagen. Y ya en la parte trasera pues el microbus sigue igual, no le han modificado casi nada. Conserva la imagen del TAS con el logo del Warner Bros. Por ahí vemos también mi placa así que suscríbanse al canal, denle like a este video. Por acá también vemos las decoraciones en los stops y las luces de cortesía. Vemos el bomper cromado al igual que la defensa. Y en este punto les voy a ir dejando también un pequeño videito amigos para que ustedes lo observen de noche. Lamentablemente como no vivo cerca no se los puedo grabar personalmente. Pero sin duda alguna es un gusto viajar en esta costa. Por ahí vemos la frase del God Blessing y más abajo la sensación del bloque. Su respectiva cola de pato. Y pues mis amigos de esta manera yo iría terminando el video. Espero que les haya gustado. Pero no se vayan todavía porque les pienso dejar un poco más de cómo se observa en movimiento la costa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.